Vamos a estar mañana sábado en la escuela número 39 del barrio de las 640, Viviendas. Bueno, el horario es de 14 a 17. Invitamos a toda la familia para que pueda ir y aprovechar, bueno, todos los programas de salud que vamos a estar acercando. Bueno, como siempre, contamos con un odontólogo, una pediatra, también con todo lo que es el control de vacunas y vitamina D. Entonces les pedimos a los papás que vayan con la libreta de vacunación para hacer el control y, bueno, también un médico clínico, que esto también lo pueden aprovechar los grandes por ahí para hacer algún interconsulta y demás que de pronto en la semana se complica, bueno, lo pueden aprovechar. Como siempre, bueno, el resto de las áreas de gobierno que nos acompañan, está confirmado el registro civil para hacer los trámites también, actualizaciones, bueno, entre pérdidas de N.I. y demás. Y, bueno, y como siempre, las áreas de desarrollo social, de, bueno, de IPB, la Secretaría de Deportes que siempre nos está acompañando para los más chicos, haciendo juegos y demás, el área de salud mental que también nos acompaña, discapacidad, y, bueno, y la gente de educación que va con todo lo que es el tema de robótica y de, digamos, en principio lo que sería programación para los más chiquitos, y, bueno, y también con el círculo de ajedrez que nos acompañan y también están ofreciendo otra propuesta para los más chicos, ¿no? Va a ser mañana sábado, 8 de septiembre, en la escuela número 39. ¿A partir de qué horario ya se puede concurrir? A partir de las 14 horas ya pueden ingresar a la escuela, hasta las 17, vamos a estar compartiendo también una merienda, un menú saludable más que una merienda para los más chiquitos y para toda la familia, por supuesto. Así que, bueno, los esperamos porque además de todos estos programas que puedan aprovechar, también disfrutar de una tarde recreativa en familia, ¿no? Gracias.